Miguel Ángel Domínguez, una vez más, y ahora lo tenemos aquí presente. Gracias, doctor, por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Alejandro, un placer. Vamos a hablar otra vez ahora de este mundo fascinante de la reproducción humana, pero gracias a muchos estudios científicos, nosotros hemos encontrado que hay algunos caminos que nos están llevando como al precipicio de la fecundación, otros, en cambio, que han abierto puertas fascinantes para aquellos padres que desean tener un hijo y que se han encontrado con algunas dificultades en su propia vida. Quisiera primero abordar un tema que se ha convertido en una especie de panacea de solución para muchísima gente y es la llamada fecundación in vitro. Muchas parejas encuentran que no pueden tener hijos y deciden recurrir a esto que ha sido legalizado. En muchos países recientemente, usted recordará que fue un enorme problema legal en Costa Rica, por ejemplo, y finalmente se terminó aprobando. ¿Qué cosa es exactamente la fecundación in vitro desde el punto de vista médico? Desde el punto de vista médico, Alejandro, es un proceso muy complejo que requiere mucha tecnología y requiere de muchos aspectos con el fin de sustituir la función normal. ¿Te acuerdas hace unas semanas el programa anterior que hablábamos del complejo proceso de estimular al ovario por parte del sistema nervioso central para que hubiera un folículo dominante, para que este ovulara en el tiempo adecuado, la trompa lo capturara, se trasladara? La reproducción de esta idea es sustituir toda esta función. Es poner químicos, hormonas fuertes, similares a las que el sistema nervioso central produce para estimular el ovario, hacer que este ovario produzca no uno, sino varios óvulos dominantes, varios, que pueden ser 6, 10, 15 óvulos, capturar estos óvulos de manera exógena para después fecundarlos in vitro, o sea, en vidrio, digamos, o sea, artificialmente fuera, para que los embriones puedan crecer, después seleccionar embriones, dependiendo de características morfológicas, de la forma, y eso en base a la esperanza de viabilidad, o sea, calificar los embriones y después transferir los embriones adentro de la cavidad uterina, que se tiene que preparar químicamente para ver si pega, para ver si hay embarazos. Sí, entonces, si le entiendo bien, cuando usted dice exógeno, quiere decir que estos óvulos que han sido hiperproducidos, o sea, no sería el número normal que una mujer produciría, ha habido una sobreestimulación para que se produzcan muchos más óvulos, ¿no es cierto?, ¿de manera exógena significa que hay una inyección o una cosa así que los saca del útero o de las trompas? Bueno, a partir de 1978, que esta técnica empezó a salir en boga, muchas cosas han pasado, el proceso se ha vuelto cada vez más complejo, cada vez más costoso, y con los únicos fines de mejorar las posibilidades de éxito, a todo costo, y el costo más alto es la vida humana, es pensar que los embriones no son seres humanos, producirlos de manera en número adecuado para ver cuál pega, y mejorar las tasas de éxito que siguen siendo bajas, ¿no?, siguen siendo bajas. ¿Y el número adecuado, entre comillas, doctor, es aproximadamente cuánto? ¿Cuántos óvulos? Así es. O sea, como el proceso de captura es complicado, y las drogas para producirlo son muy caras, y la probabilidad de éxito es poca, se tiene que estimular el mayor número de óvulos posibles en cada estimulación, sin poner en riesgo la vida de la madre, que se puede poner en riesgo seriamente, para estimular el ovario y que produzca un acorte por lo menos entre 5 y 10 folículos, para poder capturarlos, se dañarán unos en el proceso, y se usarán el resto para la fecundación in vitro, o sea, para unirlo con el espermatozoide, y después de un número de 3, 4, 5 embriones fecundados, elegir los que al científico se le hacen los más adecuados, en cuanto a criterios, y muchísima experiencia en base a prueba y error, saber cuál va a ser el más óptimo de sobrevivir. O sea, el doctor los mira y dice, este está feíto, este no me gusta, este de repente no le va a funcionar, entonces, todos esos son puestos al lado. ¿Qué sucede con esos que han sido puestos, que ya son embriones humanos, no es cierto? Claro. ¿Qué sucede con esos que son separados en el vidrio, digamos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Desechados? ¿A la basura? A la basura. Congelados. Pero si no pasan los criterios morfológicos, porque aparte pueden ponerle muchas etiquetas, clasificación morfológica del embrión, viabilidad del embrión, tipo 1, tipo 2, tipo 3, que me recuerda sin exagerar al holocausto, ¿qué tipo de ciudadano eres? Ten tu tatuaje y vete a donde correspondes, si a la ciudad o al campo de concentración o a la mina. Es exactamente lo mismo, es etiquetar embriones humanos con características morfológicas en base a un fin, al utilitarismo, para decir, tú me sirves y tú no, y los que no, es tirarlos, congelarlos en el mejor de los casos, o tirarlos a la basura, ¿no? O habrá quien los venda también, o sea, con fines últimos de investigación, de fraude, etc. Ok, o sea, ese sería el material que se utiliza después para las investigaciones con células estaminales embrionarias, por ejemplo. Probablemente sí. Bueno, entonces dejemos a estas pobres criaturas que han sido eliminadas y que han sido botadas. Nos queda un grupo reducido de cigotes, o sea, digamos de embriones, ¿no es cierto? Ya de óvulos fecundados. ¿Cuál es el paso siguiente con estos óvulos fecundados? El paso siguiente de haber calificado por el embriólogo, porque ni siquiera es el ginecólogo, es una persona especialista en este embriólogo, es ponerlos en un medio adecuado para su crecimiento y eventualmente, unos días después, transferirlos adentro del útero de la madre, de la matriz, que tiene que estar previamente preparada con hormonas para que el tejido del cual hablábamos en el programa anterior estuviera adecuado para la implantación del embrión. Y finalmente, transferirlos en número dependiente de cada centro y de cada regulación nacional que no está muy regulado en los países, transferir uno, dos, tres, hasta cinco, para ver cuál pega, para ver cuál pega. Entonces, tenemos un útero que ha sido artificialmente preparado para que tenga, digamos, el ambiente adecuado para la implantación. Solamente que estos óvulos fecundados, estos embriones, no han seguido el camino natural de haber descendido, digamos, de la trompa del falopio, etc., sino que son introducidos dentro de la mujer para ver cuál les pega. Supongamos que pegan los cinco, ¿no? Es decir, que se implantan y comienzan a crecer, ¿no? O cuatro. ¿Cómo sigue adelante el proceso? Entonces, una de las complicaciones más evidentes de la reproducción asistida es, dejando a un lado, evidentemente, toda la pérdida de estos embriones, que es catastrófico. Sí, claro. Pero en términos del mundo, cómo lo ve el mundo, así, desde un punto de vista externo a la fe, que no debería ser, pero existe, evidentemente, el embarazo múltiple es una de las complicaciones de la reproducción asistida, ¿no? Y la pareja no lo ve, porque la pareja que está ilusionada en esa necesidad antropológica de convertirse en padre, de repente dices, no va a ser uno, van a ser dos, y bueno, es la fiesta, pero no sabiendo qué puede llevar a consecuencias, ¿no? Evidentemente hay embarazos reportados de tres, de cuatro, de cinco, de seis, hasta de ocho, ¿no? Que fueron provocados por la transferencia de ocho embriones, por aquel que, sin darle el prestigio al embrión, decide transferir un número elevado de embriones para ver cuál pega y mejorar su tasa de éxito y tener más gente en un mundo de mercadotecnia espantoso. Entonces, evidentemente, supone gran riesgo. La solución a esta complicación ha sido la reducción embrionaria, reducción selectiva embrionaria en algunos centros. ¿Me puede explicar qué consiste eso de reducción? Pues consiste en que, en lo mismo, la reducción del número de embriones. Si pegan cuatro embriones, conforme va creciendo el embarazo, y días, semanas después, el médico por ultrasonido se puede dar cuenta de cuántos pegaron, pegaron. Decir son tres, son cuatro, y entonces decirle a la pareja, existe estos riesgos porque tienes cuatro, porque tienes tres, mayor riesgo de preeclampsia, eclampsia, mayor riesgo de hemorragia, mayor riesgo de, etcétera, 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 de complicaciones durante el embarazo, y la opción es reducir embriones, matar embriones. Ok, o sea, reducir embriones es un término elegante para decir... Vamos a matar unos. Hemos hecho una ecografía, por así decirlo, y hemos descubierto que estos cuatro bebitos están perfectos, pero cuatro es mucho, pues, ¿no? Cuatro en el útero, puede ser complicado, puede ser muy difícil, entonces le preguntan a los papás, ¿cuántos quieres tener? Y probablemente utilizan este lenguaje elíptico, ¿no? Vamos a necesitar hacer una reducción. Claro. ¿En qué consiste la reducción? ¿Qué es lo que hace el médico? La familia dice, mira, queremos dos, y hay cuatro. Es introducir una sustancia por guía ultrasonográfica, una jeringa, digamos, por así en términos, e inyectar una solución que va a hacer que uno de los embrioncitos muera. O sea, básicamente lo que se hace es envenenar a uno para que muera. Sí. Ok. Y solito el proceso celular va a hacer que el pobre embrioncito tan diminuto y demás involucione, es decir, el proceso degenerativo de las células normales sin llevar mayor alteración a los otros. Y no nada más eso, Alejandro. Hay centros en la Ciudad de México y en otros centros, desgraciadamente en mi país, México, esto ya es una realidad, en donde le dan a escoger a la pareja cuáles va a reducir. O sea, en el que la pareja decide qué células va a... qué células, ¿no? qué embriones va a reducir. O sea, me está diciendo como el César, en medio de los horrores estos, de las luchas de los gladiadores, básicamente dice quién vive y quién muere. Y aquellos que intrínsecamente saben que ese proceso está mal, le dan a escoger a los familiares para lavarse las manos, como otro personaje que bien conocemos en la escritura que dice, yo no soy, tú hazlo. Y eso es increíble, pero se lleva a cabo en este proceso. Y no nada más eso. Sabemos del número y de qué es la panacea para el problema de infertilidad, cosa que es bastante falso. Pero decir, si uno revisa los números oficiales de la página, por ejemplo, de Estados Unidos, reproducción asistida de Estados Unidos, para el número transferido de los ciclos realizados, que son ciento cuarenta y tantos mil en el 2010, el número de recién nacidos vivos se reduce a menos de 50 mil. Es decir, la tercera parte, ¿qué quiere decir? Que cada ciclo de transferencia se traduce, la tercera parte en un recién nacido vivo. O sea, lo que me estás diciendo es que esta gran revolución que supuestamente soluciona el problema del deseo natural intrínseco del ser humano de los esposos de tener hijos en la... ¿Me estás diciendo que dos tercios, el 66% falla de acuerdo a estos números? Claro, claro. El centro es promedio. Y habrá centros que reporten tasas de éxito del 50, 60%, y habrá quienes no reporten la tasa de éxito, porque es menor al 30, el promedio, y lo que quieren es vender, evidentemente. Pero no nada más eso, Alejandro, sino no nada más la tercera parte de los ciclos, sino cuántos embriones están transfiriendo por ciclo. Es decir, si en cada ciclo tiene el 30% de posibilidades de éxito y en cada ciclo estoy transfiriendo por lo menos dos, ¿qué quiere decir eso? En la mayoría se transfieren todavía tres embrioncitos por ciclo. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada niño recién nacido vivo en casa, producto de la reproducción asistida, hay cinco, seis, siete embriones que no llegaron a ver la luz. O sea, es un proceso completamente destructivo en base a nuestra ignorancia, evidentemente, porque hay muchísimos procesos que se desconocen, que no se puede ver, que se están tratando de sustituir con estas técnicas de reproducción asistida, que por eso, por nuestra ignorancia, son inefectivas y sobre todo pasando por encima de la dignidad y el respeto del ser humano, aprovechándose de una necesidad antropológica de la pareja. Es algo aberrante. Mira, ya no quiero hacer...